La Arena San José La Arena San José Yo también voy empezando Me han tocado igual unas frutizas Y pues no me queda de otra Seguir adelante y seguir echándole huevos Esperemos que no sea la última vez que lo veamos por acá No, no va a ser la última Esperemos que no, es la primera de muchas ¿Por qué no? Y pues yo encantado la verdad de venir Este chamaquito, este jovencito va escalando Pero como no tienen ni idea Ha estado con los mejores En las mejores empresas En las mejores arenas Aquí independientes Y hoy, hoy lo tenemos Ni más ni menos que aquí en la Arena San José Qué gusto jovencito, gracias Muchas gracias Ahora, perdón Perdón, perdón Quiero hacer un pequeñísimo apunte Usted joven vino también A demostrar lo que usted sabe hacer Y la gente se dio cuenta Exacto Los locales, los de aquí Se dieron cuenta de su calidad La gente que viene de fuera Vio su calidad Y hay gente que también lo conoce Y por eso le damos las gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Desde la Arena San José Le quieren mandar por favor Un saludo a la afición Que lo vino a ver Y que lo sigue Gracias, gracias a todos Les quiero mandar un cordial saludo De parte de su amigo Superboy Union Muchas gracias por el apoyo Y espero seguir viéndonos por aquí Además la afición de los porros De los porros Superboy Muchas gracias A los porros nuevos Bravo Bravo, gracias Gracias